Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, eh. Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Lleva la pelota a zona de peligro. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Pelota que se escapa por poco. ¡Bien! 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 Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. Y el traslado que queda con rival. ¡Buen disparo con fuerza! Gigantícalo del portero para abrazar la pelota. ¡Bien! Muy bueno el robo de la pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Quizá por acá encuentran la oportunidad. Aquí hay opción. Gracias por ese centro. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. ¡Cock! Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. La cruza, la tiene y está... ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Medina. Va a tirar la pelota para afuera. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ahí le queda. Más piste el pase que metió, pero se queda corto. El balón está suelto. Para defender también hay que tener buena técnica. Se juega el fútbol con las manos ahora. ¡Ah, bueno! Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Se acerca y crea peligro. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Salinas. Stop el camp. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Entra el jugador y quizá tenga una. Moya ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se viene un lateral. Esa pelota que va por la banda. Aleja el peligro. Increíble el rechazo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Moya! Hasta parece fácil con un arquero así. ¡Moya! ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? No encuentra el compañero con el centro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Traoré. Brillante cambio de juego. ¡Mete esa pelota con cariño! ¡Qué buen servicio! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Salinas. Recibe y toca de nuevo. Le saca la pelota que sigue libre. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Una pelota filtrada espectacular. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. Buscaba metirlo ahí, clavarlo en el ángulo y se le ha pasado por poco. Ya puede relajarse el arquero. Esa falta se ha ido por encima del travesaño. Se acerca zona de ataque. El árbitro dice que hay fuera de juego. Guerrero. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. ¡Vamos, vamos, vamos! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Koch. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. ¡Gol! ¡Croso! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Medina. ¡Vámonos a la elegancia! Seguimos derechito al complemento del partido. ¡Vámonos a la elegancia! ¡Vámonos a la elegancia! Transporta la pelota a zona de ataque. Moya Lo están ganando fácil la pelota Es una gran intercepción de pelota Les conceden un tiro libre La pelota que abandona y saque de manos Buscando el costado Y así de rápido todo termina en nada Detienen la posibilidad de ataque A jugar el fútbol con las manos Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego La perdieron Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Guerrero Traore Entra en zona de peligro Buen balón que manda al frente donde puede jugar Y así le pega la pelota Con este es la actitud que quieren jugar todo el partido Arriba en la pizarra y quieren más Esa pelota que se va Lateral Le queda todavía media hora El compromiso Quizá por acá encuentra la oportunidad Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Lamb Koch Buena la entrada La pelota sigue suelta Lleva la pelota Zona de peligro Koch Era buena la intención Pero le faltó 5 para el peso Venían bien y la han perdido Qué bien que ha jugado la pelota de Tango Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase Stop el camp ¡Epa! Este es buena Muy buen anticipo del balón Le acaban de sacar la pelota Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Valaria Valaria Mancita le llegó Salinas Y han perdido la pelota ahora Moya Moya Estén el mano a mano Y ahí le pega la pelota Moya Posteriendo muy bien la pelota La guardan La protege bien Tocan y la mueven Qué bien que se ha quitado la barrida Salinas Se acerca zona de ataque Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Stuppelkamp Han perdido la pelota de una manera absurda Cambio de Y quizá lo va a molestar Saca tarjeta amarilla Moya Moya Gol Pero qué digo gol Fue un golazo La gente no cabe de emoción Iban perdiendo por dos goles Han dado vuelta al partido Lo han empatado Y le gana Cuando este llegue y mete la cabeza Es imposible pelear con él Es increíble que bien le pegue con la cabeza Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Han perdido la posición de la pelota Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos se termina Guerrero Cook Muy buena devolución Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Guerrero Qué bien que toca Y así le pega la pelota Hay bandera levantada Entra el jugador Y quizá tenga una Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Aquí puede haber una oportunidad Le pega Le pega, le pega ¡Gol! Las cosas que del fútbol Cerca del final Y están arriba Es un verdadero golazo Este gol será definitivo En el resultado del partido Y todo estaba preparado Para ir al tiempo Ha llegado muy bien Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Serán tres minutos Lo que le sumen a este partido ¡Matthew! ¡Está para pegarle! ¡Qué importante puede ser este tiro de esquina! Si lo sacan bien Lo empatan Es último ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Ha terminado este vibrante partido.